Madre, no puedo verte trabajando ¿Y qué podemos hacer para evitarlo, hijo? Solo hay una solución ¿Cuál? Que te vayas a la recámara donde yo no te pueda ver Pues si ya había pensado en eso, nada más que no hay lugar Fíjate que se me estaba ocurriendo una cosa ¿Sí? ¿No sería bueno que te pusieras a trabajar en algo? Madre, no blasfemes Un día me va a dar un inflado tequiléptico por las bromitas que me juegas Mira, tiéntame cómo estoy de frío Estoy pasando aceite, madre ¿Pero qué te pasa, hijazo? Yo no decía trabajar de trabajar, sino simplemente trabajar ¿Y hay alguna diferencia en eso? Claro, hijo, trabajar de galanazo Por ejemplo, el galán de la Sofía Loren, de la Pinal Para que todo el mundo te admire en la pantalla de plata Ecuánime, madre, ecuánime Ya me ha sellado dos metros bajo tierra ¿Muerto? No, trabajando en las obras del metro Ah, ni Dios lo quiera ¿Ahí quién te iba a poder admirar? Madre, permíteme darle champú de cariño a esta cabecita de algodón Para que se le salgan las malas ideas Sí Ya sabes que en tanto gane mi primer sueldo en Hollywood Te compro tu plancha eléctrica y de varios calores ¡Mucho, mijo! ¡Mucho!